Yo como creído, me equivoqué, triste es mi vida. Doña Leonor nació para cantar, hoy en día recorre mercados, el centro de Colima y restaurantes de la zona conurbada, para llevar un poco de alegría a las personas a través de su música y obtener una gratificación económica que le permita seguir su vida diaria. Siempre, siempre estoy atenta con las personas porque me encanta alegrar a las personas y yo andar activa y ejerciendo la memoria porque esto es de aprendizaje siempre. Con su bocina en mano y tan solo con presionar un botón para elegir la pista, asegura siempre estar lista para cualquier interpretación que le pidan. Yo veo que les agrada más lo ranchero, aunque hay baladas muy bonitas, canciones muy bonitas, pero veo como que eso más las alegra, lo norteño. Leonor comparte ser originaria de Caleras Tecomán, donde creció escuchando a su mamá cantar canciones de Cuco Sánchez. Actualmente vive en Villa de Álvarez y procura salir todos los días para regalar un poco de alegría a las personas. Pero no, dije no, hay mucho que alegrar, Dios me regaló este talento, lo cual estoy muy agradecida con Dios su Señor, con todos ustedes, con todo el público. Leonor Valdés es un ejemplo de resiliencia, pues ha superado etapas difíciles en su vida y a sus 72 años quiere seguir activa y transmitir el sentimiento que expresa en cada una de sus canciones. Manuel Pozos, Meganoticias.